Tú me dices que no es cierto, que tú no eres de mí Si me dices que me amas, no te sé que es así Y me pierdo y me canta que se mueran por ti Buscando el que se enamora para hacernos sufrir Si me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me quieres, no te puedes sentir Tú me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me amas, no te voy a creer Tú me dices que me amas, no te voy a creer No me importa que ya no te voy a dar No me importa que ya no te voy a dar No me importa que ya no te voy a dar